bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción vaya como vaya otra sugerencia que ustedes me han hecho y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y la pueden tocar pero quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y que compartan también estos vídeos fíjense que la canción originalmente está en sí pero la voy a tocar en la mayor la canción comienza haciendo una introducción algo así ok entonces vamos a ver qué acordes son los que vamos a ocupar para la introducción fíjense bien vamos a hacer la estos mismos acordes nos van a servir para la primera parte de la estrofa la con re la con mi la con re la con re menor la mayor y luego hacemos esta preparación que sería mi con re mi mayor y caemos ya a la mayor pero fíjense que la introducción podemos ir haciendo este arpegio cuando hacemos el acorde podemos ir haciendo nos pasamos a re nos pasamos a re nos pasamos a re nos pasamos a re ahora la entonces vamos a ver ya lo que son los acordes de la canción fíjense que la primera parte les dije que son los mismos acordes la la con re la con re la con re la con re ahora la con mi logra mirar en el interior ahora la con re como nadie más la con re menor y ahora terminamos con la lo puedo hacer lo puedo hacer y hacemos la preparación el mi con re mi mayor ahora vamos a esta otra estrofa fíjense bien los acordes que vamos a utilizar para esta primera parte que sería la con re y todos los acordes y todos los acordes vamos a hacer un la la con re de mi amor ahora vamos a hacer un sol sostenido con mi y todas las locuras entonces que vamos a hacer aquí sol sostenido con mi le dije y todos los acordes rápidamente hacemos un fa sostenido con re mi y hacemos un la con re para luego hacer la mayor y rápidamente seguimos hacemos un sol sostenido con mi mi para hacer fa sostenido con la mi con la hacemos si con re la con re sol sostenido con mi fa sostenido con re mi y terminamos haciendo la dejémoslo hasta aquí veamos esta parte y todos los secretos de mi alma y todas las locuras que yo culpo las conoce una a una seguimos con la siguiente parte rápidamente hacemos otra vez sol sostenido con mi si fa sostenido con la mi con la si con re la con re la con re sol sostenido con mi y ahora hacemos fa sostenido con re mi y terminamos haciendo la que sería para la parte que sería sin sin juzgarme como el hombre de este mundo para que el me acerque por con su luego vamos a la siguiente parte aquí después de haber hecho este la vamos a hacer solamente dos acordes el primero sería eh dijimos caemos a la el segundo sería el bajo de la con este re sus cuatro sol la y re luego regresamos a la y otra vez regresamos a ese la con re sus cuatro y eso sería todo para esta parte entonces venimos sin juzgarme como el hombre es de mi amor por el que me hace tal que como soy y fue como ser Dios confía en mi no 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 esa fe es algo que nunca conocí ¿se fijaron? ahora vamos a lo que es la parte del coro les voy a ir dando uno por uno los acordes y después lo voy a tocar entonces el primero sería la callar re sol sol fa sostenido con re para caer a mi con sol re con sol fíjense bien ahora do sostenido con fa sostenido y rápidamente vamos a hacer fa sostenido sol sostenido con mi si bemol con fa sostenido si con re la con re sol sostenido con mi fa sostenido con re mi la y para ir finalizando ya hacemos la con re la con mi la con re la con re menor la con re menor y terminamos haciendo la que sería la con re menor la con re menor y terminamos haciendo la la con re menor que me ayuda a ver abri la puerta que me ayuda a ver abri la puerta y abri la puerta por la tierra Hacemos la introducción otra vez Y recuérdense que las siguientes estrofas son los mismos acordes que hemos utilizado al principio Entonces la canción sonaría más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 La introducción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!